¿A dónde vamos a llegar yo que pongo mi vida en tus manos? Pensé que ya le habían dicho, profe. No, sí, tú eres mi... Llevo a avisar, pero estábamos hablando de periodismo y cosas así, como es el cuarto poder, mejor. No, está bien. Oye, sí, por menos uno desaparece. El otro día había un mensaje súper bueno, decía, Google busca empleados, no manda tu currículum, ya sabemos todo. Lo peor es que es muy real. Sí, el famoso algoritmo. Oye, pero sí, es interesante. Tú te colocas, te metes a mercado público, o sea, mercado libre, y colocas tabla web con pum, por tontear. Y de repente comienza, ¿sabes qué? Instagram, Facebook, todo comienza a bombardearte con tabletas gráficas. Y dices, pero si yo solamente lo escribí, ¿no? Sí. Por favor, dejen de recomendarme la misma tabla. Sí. Oye, de hecho, ¿vieron Minority Report? La película con Tom Cruise, cuando a él se cambia la córnea, los ojos, porque lo andaban buscando, y él entra a un centro comercial, y al entrar te escanean, y al escanear la retina, sale una voz en off y le dice, bienvenido, señor, no sé, pues, Takahawa. Que los ojos eran de Takahawa. Sí, la Lila dice que sí, es buena. Sí, es muy buena esa película. Les quiero... Entonces nos vamos a ver lo tuyo desde el punto de vista de los pueblos originarios. ¿Desde qué perspectiva en este caso, Francisca? ¿La perspectiva actual? ¿La perspectiva desde la llegada? ¿O en el transcurso? ¿O vamos a hacer una cronología hacia atrás? Es que, claro, por ejemplo, lo que yo quería hacer era mostrar un poco algo en el presente. Así como lo que yo le decía del típico acto de los días lunes, donde cantaban los cabros chicos Cristóbal Colón. Entonces después de eso, ir como a una especie de flashback o raconto que vaya al pasado, al tema de cuándo pasó eso, y ir como variando entre eso, entre como eso... Ay, no me acuerdo, encima van los racontos y todo eso como en general, pero ya, como entre flashback y flashforward y cosas así para ir al presente y al pasado. Qué lindo que usaste esa palabra, raconto. Ah, claro. El flashback... Entonces ir... Vale, ya entonces... Es como... Entre el pasado y el futuro. El raconto cuando uno vuelve al pasado. Empieza a contar la historia hasta llegar al punto del raconto. Sí, o es un elemento que te... Como para entender por qué estás en ese punto. Ya, el famoso flashback que tienen los ingleses en cine, recibe ese nombre, flashback. Claro, ¿no? Y fuera de todo, el flashback se supone que es como más cortito. Es como una pequeña ida al pasado y ya volví al tiro. El raconto es como más... Oye, le quiero mostrar algo que mientras conversaba la Francisca me hizo eco y es este... Voy a sacar el fondo Este libro que se llama Tonko y la bajada me desagrada enormemente. Por eso cuando recién lo vi no lo quise comprar y después me devolví y lo compré. Alakalufe es un término despectivo para referirse a los kaweshkar que eran la otra habitante de la región. Es decir, los comedores de pescado porque ellos vivían prácticamente arriba de la canoa. Una canoa hecha no la típica canoa que aparece en la televisión norteamericana, no. Una canoa hecha con cuero de lobos o de nutrias. Y cuál es la gracia que a mí me llamó la atención que Tonko es uno de los apellidos que hasta la década de los setenta u ochenta te diría y espero que siga siendo así seguía siendo pura sin mezcla. En su momento pasó por nuestro país ya acusó un explorador oceánico con su famoso barco Calipso y él entrevista a la familia Tonko en Puerto Deno. Está documentado inclusive en una revista Mampato. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en séptimo básico estando yo en clases llegaron dos compañeros nuevos a clases. El José Segundo y el José Patricio Tonko Paterito y ellos eran extremadamente gentiles y tranquilos. Una paz que tenían y una fuerza imagínate niños entrando a la adolescencia donde todo se mide por fuerza y jugábamos al gallito que está ahí la mesa y todo ahí y Tonko sabes que casi respirando nos volteaba a todos los brazos de a dos de a tres y él se mataba la risa y era súper inocente. Te estoy hablando de una ciudad como Punta Arenas que está en la Patagonia que es extremadamente tranquila la gente muy tranquila y su hermano no aguantó el bullicio de la ciudad y se devolvió a Puerto Deno. Ya imagínate tenía una amiga que después del próximo año y ella fue de vacaciones a Puerto Montt y cuando regresó dice qué bullicio es esa ciudad así de tranquilos Punta Arenas ¿ya? Imagínate como el choque cultural que tuvo los hermanos Tonko de salir de una isla donde todos se conocen donde es extremadamente tranquilo donde te trasladas en bote por dentro y el otro caminando y llegar a una ciudad donde era para ellos salvaje de hecho yo siempre he pensado que nosotros somos los salvajes no ellos y y me molesta enormemente el que alguien escriba un libro y no pueda colocar el nombre que corresponda ya o sea yo jamás desde que aprendí qué significaba la calufa jamás he usado el término el tema es que también te lo enseñan en la escuela o sea de hecho si usted no me dice yo no tengo idea si algo que te a ti te enseñan no la calufa aquí allá y era o sea no no te dicen el nombre verídico como usted lo dijo claro y no cuesta nada menos ahora que yo ahora exam Google y coloco y puedo educarme en un punto dado también por ejemplo cuando mi hijo estaba con el sexto básico les enseñaron qué hacer en caso de un terremoto y lo primero que les dijeron era colocarse debajo de la de la mesa en esas mesas de patas de aluminio es decir que cuando tú saltas se hunden y hicieron un simulacro te das cuenta y mi hijo en vez de colocarse debajo de la mesa buscó un mueble gigante y se ubicó en el piso al lado entonces le llamaron la atención que era debajo de la mesa y él le dijo que no que nosotros le habíamos dicho que tenía que buscar ese lugar para hacer el triángulo así que le mandamos el documental a la profesora explicando que en caso de terremoto no tienes que buscar elementos planos porque te van a aplastar sino elementos rígidos como un mueble muy grueso antiguo o un pilar y te ubicas en un lado porque si algo cae va a detenerse y va a quedar un triángulo y el viejo truco de hacerte bolita lo más cercano al piso tienes mayor posibilidad de salvarte que debajo de una mesa entonces la profesora dice que eso yo no lo sabía que bueno entonces te tienes que educar en eso y no es que queramos saber más que tú si acá lo que estamos buscando es cuál es la seguridad de los niños no quién tiene la razón o quién grita más fuerte en la mesa pero cuesta cuesta enormemente sacarse el ego como que siempre ha habido un conflicto en buscar quién tiene más la razón independiente si lo que uno está haciendo es lo correcto o no sí por eso te digo es el ego ¿cuáles son los objetivos? educar niños si un niño te puede decir algo que tú no sabes estás aprendiendo por eso mira lo que más me gusta de esta virtualidad es que la la pantalla tiene el mismo tamaño para todos así de simple que me dan una gana loca de hacer esto hacer la clase así me encantaría pero no puedo no porque me lo prohiban sino porque yo no puedo oye oye ya tenemos claro entonces lo que quiere hacer la Fran y también la Bania que lo colocó en los comentarios eso voy a colocar déjame buscar el chat gracias por avisarme porque no tenía abierto esto vamos a colocar Bania me partí muy pequeña es interesante lo que plantea la Bania cuando termina su su explicación coloca eso siempre cuando hay disertaciones 90% de los estudiantes cuando termina dice y eso o al final coloca además dice gracias o aplausos y con el Leo cuando hacíamos clases juntos cuando llegaba la última lámina nosotros los dos decíamos y eso y no fallaba es interesante lo que plantea Bania sí es verdad no vamos a demonizar que todo eran malos como en todas las cosas hay de todo y lamentablemente yo creo que hay mucha más gente buena en el mundo lo que pasa es que no tienen muy buena prensa entonces tampoco anda la gente en las noticias no coloca las cosas buenas siempre colocan lo malo o uno se acuerda de lo malo y realmente hay gente que hace cosas interesantes entonces en el caso de Bania que lo que hay que hacer es que averiguar cómo se cómo se vestían los taínos que eran los habitantes de Guanajani cómo se vestían los españoles de la época cuál es el tipo de construcción el tipo de ya vimos en la presentación qué tipo de cultivos tenían podemos buscar imágenes por ejemplo porque eso está ubicado por las Bahamas cómo es el paisaje que no ha cambiado mucho no hay pinos por ejemplo ese paisaje tan feo lleno de palmeras un mar transparente un mar cálido con peces yo siempre he pensado que si alguna vez voy al Caribe yo creo que no voy a volver en serio me subía a un árbol y me quedaría ahí vamos a ver el simulacro en mi curso estuvo re bien pero mi profesor le digo disculpa no le digo esto de la Janina el simulacro en mi curso estuvo re bien pero mi profesor salió corriendo cuando tembló de verdad qué interesante a ver Valentina Jimena dice que tiene una idea pero no sabe si estará buena y Jorge dice que se va a sentar porque está enfermo el estómago qué delicado en fin ya vamos acá Valentina disculpa estábamos con Bania Bania creo que la idea es buena perfecta ya que lo que hay que hacer entonces es definir escenarios ropa quizás buscar algún tipo de palabra como se hablaba en aquella época los modismos ahora si hablamos no sé si alguna vez alguien de ustedes leyó el cantar del mío Sid en castellano antiguo que hay una ¿no? profe yo lo leí pero no me recuerdo fue demasiado rápido lo leí demasiado rápido es interesante el cantar del mío pero es que ahora no lo hacen leer a los niños ahora parece que no lo hacen leer hacen leer otras cosas viernes más extrañas sí eso es verdad si yo lo veo que a mi hijo lo hacen leer cosas y lo quedo mirando y digo chuta están interesantes hay distintos autores pero era bonito el cantar del mío Sid de hecho fue el primer libro que me compré con mi dinero mi viejo me dijo ¿para qué te compraste eso? porque me gustó cuando lo leí la afrenta de corpes bueno el tema es cómo se habla cierto modismo la forma de presentarse si ustedes han escuchado cuando hablan los colombianos y los venezolanos es una forma como bien dijo un argentino usted siempre hablan de usted como que siempre se refieren de esa forma claro y nosotros no somos repatudos ¿y qué le va a hacer? ¿qué le va a ir? ya que al final uno dice bueno es nuestra forma de hablar lo argentino es ¿y vos qué vas a hacer? y el vos está en Argentina en Bolivia en Paraguay en Uruguay y el vos eso es portugués pero estamos en la misma región más o menos si nos entendemos y nos hacemos entender ya hay palabras por ejemplo con mis profesores españoles cuando estábamos en el máster uno de mis compañeros usó una palabra y ellos quedaron así como no entiendo va y esto y dice no se andaban caguineando por ahí ¿qué es lo que es caguinear? siempre me acuerdo de este profesor Juan Carlos Torrego chicos no entiendo qué es caguinear entonces va uno y dice no caguinear es hablar mentiras y comenzó el sinónimo vulgar que tiene la palabra caguín y dentro del curso estaba Anselmo Peiñán entonces él va y le dice profesor voy a hacer una acotación yo soy de ascendencia mapuche mi apellido es mapuche pertenezco a la CONADI y además trabajo en un colegio bilingüe es decir nosotros enseñamos español y mapudungo y la palabra caguín en mapudungo significa reunión no significa hablar mal de otra persona o hacer algo extraño cuál es el contexto histórico por el cual se cambió que en la conquista española del territorio antes de hacer cualquier ataque o contraataque contra los españoles los mapuches lo que hacían era una reunión es decir hacían un caguín y después del caguín salían y dejaban la embarrada entonces para los españoles sinónimo de caguín es que nos van a sacar la mugre van a violar van a quemar nos van a matar y con el tiempo la palabra fue degenerando en otra forma de que no es el origen de la palabra entonces ojo con eso si están van a narrar y van a usar una palabra vean cuál es el contexto de época también es una sugerencia es verdad aquí está la etimología del término un tipo de reunión festiva ah o sea yo te estaba mintiendo te estaba engrupiendo si no te lo dice Google yo soy un mentiroso pero es más o menos es una reunión es una reunión es interesante cuando nosotros tratamos de explicarles a otros de otros países lo que nosotros hablamos es la cantidad de términos o que una palabra significa tantas cosas sí y depende del contexto obviamente y la entonación que yo lo puedo decir ya ok ¿qué más tenemos? a ver Valentina dice yo tengo una idea pero no sé si estará buena ¿por qué no va a estar buena Valentina? a ver veamos tu idea no sé se le explico si se me ocurrió hace poquito la verdad voy a mi cómic se va a tratar así como que Cristóbal Colón nunca hubiera descubierto América y los pueblos así como si nunca hubiera llegado y en una conversación ahí entre las personas van a preguntarse ¿qué hubiera pasado si los españoles no hubieran descubierto? y ahí se van a abrir como otra otra cuestión donde va a explicar el bueno cuando Cristóbal Colón que pensaba que la tierra no era plan y plan voy a explicar todo eso y al final va a salir así eso va a decir así como ojalá eso nunca hubiera pasado porque que hubiera sido de nosotros y eso es como una idea así muy ok de hecho si no hubiese llegado nosotros no estaríamos claro lo practicas o por lo menos estaríamos otras personas hablando otro idioma claro porque nosotros somos la mezcla de los que llegaron más los que estaban acá entonces el efecto mariposa se va a aplicar somos la consecuencia nos guste o no de ese de ese día para bien o para mal depende de nosotros que eso se transforme para bien yo soy de ese oye veré que interesante cuando si no hubiese llegado Colón o si hubiese llegado Erick el rojo el vikingo seríamos todo ahora esto sería el Valhalla o seríamos los mismos pero con Raco Mapuche yo también recuerdo una cosa que puede pasar es que estaba un tratado entre el imperio español y el imperio postugués para tomar ciertas partes del mundo así que si no hubieran llegado o por lo menos no primero es probable que mucha gente de la región hablara más portugués que español sí de hecho fue la disputa que tuvieron los dos reinos y por eso Brasil llegaron ellos hay un cómic brasileño muy fuerte donde habla de la fundación de ellos como país y dice Brasil se debe a tres tipos de raza a los hijos de tales por cuales a los mongoloides y a los y otro garabato más y el tipo define así porque ellos son como son un dibujo muy bonito habla peste de sí mismo realmente ese cómic lo hacen en Chile y el tipo lo deporta pero acá igual creo que le falta un cómic así sí el problema es que para ese tipo de cosas somos extremadamente chauvinistas entonces te cae toda la sociedad chilena entre paréntesis mira en la década de los 80 en Santiago en una galería de arte hubo un artista que hizo algo totalmente rupturista para la época y salía Arturo Prat saltando el abordaje muy bien pintado pero no saltaba de un barco saltaba de un completo entonces estaba dibujando el completo y Arturo Prat saltando el abordaje y y todos eran así como chocantes y se le fue toda la ciudadanía encima y salió en la prensa y los tíos te pusieron tranquilos y dijo oye a mí me critican y él tenía varias etiquetas o sea boletas decían vean acá tenemos la carnicería Arturo Prat reparadora de calzado Higgin verdulería los carreras ¿dónde está el respeto? yo no veo que ustedes vayan a decirle que es una carnicería que no puede tener el nombre de un héroe así que por eso lo pinté así para tomar conciencia me acuerdo que mi mamá siempre le llama porque de que santificaban tanto a las personas cuando morían por ejemplo de que ay es que él era tan bueno o cosas así por ejemplo en mi caso que yo le decía de que mi papá murió cuando yo era chica después ya cuando estábamos grandes ya como que eso ya era un tema superado mi mamá decía estas eran más más lo que pelaban al al Adán decía ella cuando estaba vivo y cuando murió y pesqué mi hermanito mi hermanito aquí mi hermanito allá pero cuando estaba vivo ni lo pescaban y decía así como era malo el hueón así que que huevean tanto y siempre decía lo mismo pues así como por lo menos a nosotros siempre nos dijo que no era mal papá pero que con ella no era un buen esposo entonces era como ¿por qué tenés que santificar a alguien porque muere? o sea si la persona fue mala o ahorró mal en su vida que está bien nombrarlo es el hay un refrán que nosotros tenemos que dice no hay muerto que haya sido malo se murió y automáticamente como todo bien dice le sale una oriola yo me acuerdo en cuarto medio llegaron mis compañeros y una compañera lloraba yo llegué con mi mejor cara de ¿qué pasa aquí? y me dice no es que se murió tal persona que era un compañero de otra de otro curso y le digo ya y dijo que eras insensible se murió no te das cuenta y me dice comenzaron a hacer la apología entonces espera estamos hablando de la misma persona ¿cuál persona? sí por el mismo y le doy el apellido este era el que todos los fines de semana se emborrachaba le regaba la polola y se hacía fiesta se agarraba como con todo el mundo ¿sí? y ahora es bueno no sean hipócrita lo pelaron durante todo el año y ahora que se murió es pobrecito Piña dijo que cuando él se muera lo único que pide es que en el cementerio toquen el disco Malo hasta los huesos Back to the Bomb y acordamos eso con apretón de mano que si él se muere antes yo voy a tocar esa canción para que todo el mundo sepa que él era malo hasta los huesos super bueno con la media sonrisa en el rostro sí es que es raro mira en Valparaíso para la para Navidad y sobre todo para Año Nuevo también para el primero de noviembre los cementerios dieron cuenta que hay determinadas religiones que celebran con sus deudos y van y cenan en la tumba y colocan música y están con él no al nivel de ser un coco ni nada por el estilo pero hay otra forma de recordarte y los cuento que es bastante válido es más en Valparaíso había una banda que se llamaba la Vandalismo y el primero de noviembre se pasean por el cementerio tocando música andina entonces la gente está limpiando las tumbas y vas escuchando por ahí un trote y pura música pero muy alegre y ellos van tocando todo y una forma de poder también recordar a las personas pero no en el llanto congojado con los mocos colgándonos sino con cariño con recuerdo a gratos de hecho nosotros mi mamá como ella cuando era chica se le murió su hermano después el mismo año que murió mi papá murió su mamá y después murió mi papá entonces nosotros siempre íbamos al cementerio era como bastante común teníamos bastante la costumbre de ir y para nosotros el primero era ir al cementerio pero ni siquiera era como a llorar íbamos a arreglar a mi abuela que estaba como en un lado común y siempre le crecía mucho pasto mucho pasto entonces no íbamos temprano con un asadón y le sacábamos el pastito y le poníamos florecita y todo después ya pasamos con mi papá que tenía como una de estas como de cerámica entonces ahí ya no había que hacer nada solo limpiar y y lo lo curioso es que antes de eso como las personas allá como que se dieron cuenta de que iba tanta gente al cementerio el primero de noviembre que había una feria así como una feria de vender cositas y como vendían hace burbujas vendían juguetes vendían de todo de todo así como y yo pasaba así me compraba mi hace burbuja mi remolino de viento y era como muy común y yo decía así como después pensaba así como la gente se aprovechó como de la situación para hacer comercio se dieron cuenta que tanta gente iba y para mí por eso como nunca celebramos Halloween con mi mamá mi mamá de hecho le cargaba lo odiaba en ese tiempo siempre decía así como de que no porque sentía que era como una falta de respeto ¿no? de hecho yo nunca salí a Halloween hasta hasta grande hasta grande sí qué grande que estás claro de hecho ni siquiera salí a Halloween porque ya una vez salí con una así como con unos amigos y con su hermana chica va a pedir para la hermana chica es divertido eso mira mi hijo cuando era más chiquitito también salía a pedir y a mi hijo no le gustan los confites pero es el acto de ir a pedir y al final los mismos confites se le entrega a los otros niños que vienen si no le gustan llegando al tema mira si alguna vez van a ir al paraíso el cementerio general que está ubicado en Playa Ancha el barrio el cerro se llama Playa Ancha pero los ciúticos los harridistas le dicen White Beach ¿ya? y y dentro hay un sector llegando a la puerta le preguntan ¿dónde está la tumba de Milduwa? y te van a indicar inmediatamente dónde queda y tú vas y está en un rincón y está lleno de placas gracias por favor concedido y y está lleno de favores ¿ya? Milduwa fue sentenciado en Chile por asesinato el tipo lo pillaron y fragante y lo llevaron a juicio y después fue fusilado pero era un asesino y ahora ¿cómo se dice un franto? porque la gente le va a rezar y y se transforma automáticamente en en las famosas animitas y se van transformando entonces toda la gente le va a rezar y le lleva plaquitas al final no entiendo pero es un saber popular son creencias populares y ahí está y tú colocás oye este tipo está documentado que mató que al final a uno no lo alcanzó a matar y este lo reconoció que era una copia así como de Lantrou que fue también un asesino famoso en Francia pero allá al otro no lo fusilaron le cortaron la cabeza con la guillotina a mi hermana le van a pedir favores mi hermana se murió el mismo día que nació y en el en el cementerio en las placas sale fecha nacimiento fecha de muerte entonces una vez mi hermano la iba la fue a ver y había una señora ahí y mi hermano la miró y le dijo ah no es que yo le vengo a pedir favores porque como una santita una cosa así le dijo yo dije ¿por qué molesta mi hermana? yo lo pienso que es como que es un elemento canalizador de energías y claro está en este caso siempre se piensa que los niños son ángeles porque todavía vienen puros de hecho los niños hay una cosa que tengo un amigo que es era católico apostólico románico y su tío era sacerdote y este cuando la esposa le dice hay que bautizar y bueno el bautizo y el tipo le dice que te vamos a quitar el pecado y dice a ver qué pecado de qué me está hablando y se pusieron a discutir de teología y el sacerdote dijo no se van de acá herejes dijo no no soy hereje pero qué pecado sea un niño acaba de nacer no se fue y qué bueno que no le siga discutiendo que el vasco era muy bueno para los combos ya pero yo creo que va por ahí que cuando la gente ve que son niños son extremadamente puros y como que canalizan es como cuando la gente tiene un crucifijo o tiene un amuleto o o tiene una piedrita de cuarzo y te dice está con toda la buena onda tenlo siempre al lado tuyo te va a ir bien y uno comienza a canalizar y a pensar positivamente y canaliza la energía a través de algo claro de hecho yo encuentro que es bueno creer en algo por ejemplo mi abuela es muy 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 religiosa ella es evangélica cuando éramos chicos nosotros íbamos harto con ella en la iglesia pero ella tiene mucha fe en Dios así como demasiado de hecho así como yo no puedo decirle si ella me dice que Dios te bendiga yo le digo a usted también mami no le puedo negar así como la existencia de Dios así como de hecho una vez mi hermano se puso a pelear con ella de que Dios no existe yo lo reteo porque es una señora de edad ¿cómo le hace eso? después le da un patatuna a mi abuela y no y es una opción si ella quiere creer o más que querer ella cree ¿quién eres tú para decir lo contrario? claro la cosa es que mi abuela tenía un cáncer y ella se lo se lo habían detectado y le iban a ir a hacer como le iban a hacer como la segunda opción la cosa es que iban a empezar a operar y todo eso y cuando la vieron no tenía nada y le dijo y el doctor le dijo chiquilla ¿qué hiciste? y ella le dijo que se entregó a Dios de que si Dios se la quería llevar que se la llevara y que si no que le diera la posibilidad de vivir pero de vivir bien y yo opino que eso es netamente la fe quizás no sé si habrá habido una falla o algo así pero bueno supongo que ese es como el voto de fe que tiene que hacerse la humanidad de vez en cuando unas cosas inexplicables claro pero es que quizás cree tanto que eliminó lo malo de su cuerpo incluso no sé bueno yo a lo mejor sí pero es como algo que no se piensa además oye pero tenemos hartos temas para conversar de esa línea porque mira yo no soy creyente es decir yo analizo las religiones me coloco extremadamente racional digo no esto no corresponde esto tampoco pero mi vieja era de las que creía ya y me pedía si la acompañaba a la iglesia y ya yo iba con mi vieja cachai le tomaba la mano y estaba con ella y mi mamá es que tocaban temas así de como para salvarte me apretaba la mano parece que sabía para donde yo iba ya y y después yo la llegaba entonces me agradecía no no pasa nada y cuando bautizamos a mi primer hijo que la mamá quería bautizarlo el sacerdote muy buena onda me dice para el que cree es agua bendita y para el que no cree es agua no más y la verdad no le va a hacer mal que le caiga un poquito de agua en la cara ya ahora entre paréntesis un rito ortodoxo es distinto a un rito católico apostólico románico han visto que los románicos tienen al bebé en brazos y le echan un poquito de aceite lo es olear y santificar o santiguar y los ortodoxos tienen una especie de de cáliz gigante en donde eh en todo momento la la mamá tiene el bebé y el papá está con los brazos en los en los hombros de la mamá y tienes que girar tres veces alrededor te tienes que arrodillar tres veces y siempre con él y en en un momento dado entregan el bebé y lo sumergen completo lo secan y ahí te lo pasan recién ¿cachai? como para que lo puedas vacunar es un rito extremadamente largo y y con mucho cariño realmente es eh impresionante y obviamente mis amigos los que estaban ahí casi todos eh si no eran agnósticos eran ateos entonces te decían oye que lindo el rito que bueno súper entusiasmado obviamente ninguna de ellas se va a obstrucción ni nada por el estilo pero ahí andaba en mi familia creen como en brujería y cosas así de hecho ayer justamente fuimos con mi abuelita porque estaba medio enferma y nos pusimos a agarrar eso y a ver con mi abuelita de eso es súper interesante además de que nosotros como familia tenemos nuestra historia así como para mí es como difícil no creer siendo testigo de lo que sucedió y lo que sucede ahora en la actualidad en mi familia por ejemplo eh hay una señora que literalmente nosotros le decimos respectivamente la bruja porque ella es básicamente la ex de mi papá ya hay bruja ya después de eso ya hay bruja pero no la cosa es que realmente eh esta bestia no muy fuerte pero cuando se separó de mi papá eh mi papá no podía ni siquiera hablar de ella sin ponerse a temblar y llorar no podía no podía no podía y cuando la veía se congelaba esto me lo contó mi mamá con mi abuela y sucede que después aquí había una señora que se suponía que era como una especie de bruja blanca entonces al momento de eh que esto sucedió mi mamá lo llevó con esta señora y la señora lo llevó como por un ritual así bien extraño me dijo no me dio de me dio de pero la cosa es que se tuvo que ir al río luego acá hasta acá a hacer un montón de cosas después de cementerio y después se va a encontrar con esta señora de nuevo con la bruja y dice que no sintió pero absolutamente nada de miedo nada de de miedo era nada y le gritó hasta por si acaso tal por cual y cuestiones así lo más triste es que después de esto y mamá extrañamente se enfermó pero se enfermó horrible y esta bruja le tenía un odio tan grande a mi mamá y mi mamá literalmente ellos se ríen pero estuvo con dos patas dentro del cajón hubo que sacarla y después también para que como que se sanara de llevar a esta señora para ver como como que tenía y hicieron así como una limpia cuestiones así yo no sé o sea extraño para mí mira Janina si te das cuenta de lo que también estás comentando hay mucho de la cultura popular y lo que es religiones religiones que vienen de no solamente de España por ejemplo en Brasil tú puedes encontrar mucho ritual que tiene que ver con que son ¿cuánto se llama? traídos de África y que se van de alguna forma para no ser condenado como brujo en la colonia o en la conquista lo mezclan con rituales que son católicos entonces dentro de esta fecha que estamos analizando también tenemos el choque de religiones cuando llegan los españoles y si no estás de acuerdo con lo que dice el cura automáticamente eres un hereje y obviamente los herejes son en aquellos tiempos no te mandaban una clínica si por algo existe una pequeña oficina que hasta el día de hoy existe es la del santo oficio más conocido como la inquisición suena más bonito de la tona ahora si suena más lindo obviamente del santo oficio suena más bonito para todo lo que otro que trae ya oye sigamos avanzando ya tenemos que la Valentina está utilizando el famoso y si y si Colón no hubiese llegado y si la tierra hubiese sido plana ya ya tenemos tres temas tenemos que Bania habla de que no todo era malo que de repente había gente buena y que en este caso de esta niña que va a ser llevada a el viejo continente es ser criada como una hija adoptiva y la Fran tiene la visión de los pueblos originarios frente a esta fecha ¿quién más quiere contar? ¿en qué vamos? ¿cuál se cómo quiere tratar este tema? yo ya la Janina Janina de Calama estás presente a ver mi copy se va a tratar de básicamente muchos flashbacks lo que pasa es que tengo opinado a ser un un joven que viva en España que sea español y esta persona justamente inspirada en las brujas y todo eso en cosas paranormales en sí puse que él podía ver muertos y eventos pasados a través de sus sueños entonces con esta habilidad esto es un y por resumen pero con esta habilidad un antezapado un antepasado del español se comunica con él para que viaje a estas tierras básicamente para resolver lo que nunca pudo resolver porque él se había enamorado de un indígena pero producto de la conquista terminó todo en tragedia entonces lo que tiene que hacer este chico es resolver lo que dejó y en el transcurso que se da cuenta de todo lo que están tratando de decir de dónde es dónde es que tiene que ir tiene que ir investigando porque sus sueños no le dejan como todos precisamente sino que le van dando como pistas entonces dice a ver vi tal vestimenta en mis sueños dónde está esta vestimenta y tiene que investigar tiene que por ejemplo meterse internet ir a biblioteca consultar y decir ah esta vestimenta corresponde al pueblo indígena por tu quecha por ejemplo y así tiene que ir investigando perfecto oye me suena mucho en buena te lo digo me hiciste mucho recordar a Dylan Doge lo voy a escribir ahí para que sepas de qué estamos hablando sí ok Dylan Doge es un personaje de cómic y es un detective de lo paranormal y sus clientes comúnmente le van a contar de que tienen sueños y a partir de eso comienzan a investigar y desarrollan entonces está re interesante y para mí es súper importante Dylan Doge porque en un momento dado cuando uno se coloca ya más adulto te dicen pero como tan viejo y lee monitos y una de las autoridades máximas se llama Humberto Eco y Humberto Eco es una autoridad en semiótica en historia del medio evo y una vez le preguntaron a usted en qué se divierte yo cuando estoy aburrido leo Dylan Doge y se me pasa la tarde volando y fue genial porque todo el mundo esperaba que hablara de otros autores gigantes no? tipo leía cómics entonces creo que está re interesante tu historia acuérdate que tenemos mínimo ocho páginas y ahí podemos crecer y tenemos un tiempo acotado entonces tu historia también trata de acotarla porque conociéndote como lo que hemos visto ahora te gusta hacer las ilustraciones como muy muy acabadas y terminamos al final te pillas la máquina y te comienzas a sufrir la verdad profe es que en historia una vez me hicieron hacer un cómic así que y el estilo que tengo para hacer los cómics es distinto que con el que dibujo las ilustraciones que hago todas tranquilas porque yo me acuerdo como sufrí con ese cómic sí pues acuérdense que todo proyecto tiene que ver con tiempo costo y factibilidad si no tengo mucho dinero no voy a estar trabajando con una impresora gigante me acomodo a mis recursos ya me gustaría hacerlo en formato digital pero no se usa el programa entonces lo hago en forma análoga ya y y si tengo una cantidad de semanas obviamente tengo que hacer mi yo les entregué un cronograma pero ustedes también tienen que hacer su propia carta para saber cómo son los tiempos cómo se manejan ustedes entonces si tienes un estilo de dibujo que es mucho más rápido fabuloso porque la última ilustración se notaba que había demasiado tiempo empleado cariño vamos a estar bien hay un ilustrador norteamericano que me encanta que se llama Richard Corben y él trabaja trabajaba en su momento a mano con aerógrafos entonces ¿Aerógrafos? ¿Aerógrafos? ¿Sí? eh déjame buscarte para que lo puedas ver mira Richard Corben Corben sí vamos a colocar para que también puedan verlo otras personas volvemos acá acá tenemos el trabajo de Richard Corben si se dan cuenta al lado derecho todo esto está hecho con aerógrafos es impresionante el trabajo de él y después descubrió que Photoshop tiene también tenía aerógrafos así que comenzó hacerlo digitalmente el tipo realmente es genial y además la combinatoria colores que realiza también es muy muy buena es muy difícil de de hacer su su tipo de dibujo es bastante exacerbado muscularmente y es el típico dibujo piná para adolescente norteamericano los hombres puro músculo las mujeres glándulas mamarias gigantes con una cintura chiquitita y las historias extrañas pero bien oye tienes claro entonces una forma de seguir de tu trabajo Yanina defineme entonces el número de páginas cómo va a ser acuérdate es múltiplo de cuatro todos son múltiplo de cuatro es que me acordé la primera vez que me tocó corregir un proyecto de título cuando recién entré a la universidad hay un chico imagínate se estaba titulando y presenta su proyecto que era una revista para la carrera y su revista tenía cuarenta y tres páginas entonces te dice cómo puedes tener cuarenta y tres páginas impresas si esto es una página al otro lado que no existe en la dimensión desconocida entraste en la cuarta dimensión entonces le pregunto cuál es el múltiplo de impresión no, no sé pero te estás titulando cuál es el múltiplo de impresión creo que hice tres o cuatro preguntas y y reprobó obviamente me odió hasta decir basta pero yo no puedo permitir que alguien salga si no está preparado oye lo mismo para todos en el sentido de si vamos a trabajar por ejemplo en el caso de Yanina este personaje que tiene la presencia del ancestro obviamente el ancestro no va a salir vestido como ahora hay una imagen y si va en un recuento de hipo que va a volver entonces tenemos que ver cómo se vestía la gente qué tipo de decoraciones físicas faciales utilizaban en Santiago hay un monumento a Caopolicán hecho por un escultor muy famoso chileno que es Manuel Plaza pero ahora sobrevivió ese monumento sí sí está está ubicado en un barrio residencial de gente de más edad bueno cuál es el punto que este personaje este aborigen aparece con un penacho de plumas y ese te lo miras interesante que está como una varias plumitas adelante pero históricamente los mapuches jamás jamás han utilizado penachos de plumas entonces claro está muy bien hecho pero no tiene nada que ver con lo que se está planteando el Cerro Santa Lucía no sé si está en el Cerro Santa Lucía pero la escultura tiene que ver no tiene ninguna semejanza hay un pésimo estudio de antecedentes y la gente como se disculpa dice oh es que es una licencia poética del escultor no así que no le voy a permitir licencias poéticas de ese tipo en el cómic ya no me puede aparecer Cristóbal Colón llegando con un teléfono celular ya o bajándose con unas botas y una capa tipo superhéroe por favor ya ¿qué más tenemos? no se peleen no se agolpen ¿qué más? tiene una visión jejeje eh yo tengo la idea de que una persona tiene que hacer por ejemplo no sé un trabajo tiene que buscar algo en Google ya Google siempre aparece en estas cosas del el día la efeméride que es ajá y entonces ese día entonces va a ser el 12 de octubre y la persona va a decir oh ¿qué pasó este día? entonces va a hacer clic y Google le va a decir ¿quieres saber qué pasó este día? y él va a decir sí ¿estás seguro? sí y entonces se va a meter en el computador y va a ver lo que pasa ese día y estuve buscando información ¿ya? y esto primero yo busqué qué significaba el día ¿ya? por ejemplo en distintos países tiene distintos nombres en Chile el descubriente de dos mundos en Argentina el día el día de la diversidad cultural americana hoy ¿qué nombre? y casi casi en todos los países cambia el nombre mira qué interesante lo que encontraste y cómo lo estás planteando día de las culturas día de la interculturalidad pero en casi todos los países se cambió el nombre del ¿cómo se llamaba? el día de la raza el día de la raza ese el día de la hispanidad tiene varios nombres dependiendo de dónde en casi todos los países se cambió el nombre del día de la raza porque era muy malo sí bueno entonces después la raza no es mala yo creo que es malo creerte superior por una raza o sea es que todos somos una raza entonces la raza humana entonces empecé a buscar después qué pasó ese día y por ejemplo que no llegaron a América primero que Cristóbal Colón primero llegó a las Indias buscando condimentos que eran deliciosos y que querían encontrar y por ejemplo aquí también encontré que Cristóbal Colón era como ya había dicho creía que la que la tierra era redonda entonces le vio el mapa a Pablo del Pozo Toscanelli dijo entonces podría llegar por el Atlántico y Colón se robó su idea Toscanelli yo nunca había escuchado su nombre hasta que después lo busqué desde los fundadores tomándolo ajeno pero qué interesante el nombre de cómo se nombraba Japón Zipango entonces después por ejemplo que viajó en las tres carabelas dos carabelas y que hasta hubo dos carabelas y una Nao sí yo encontré ese nombre y dije uy qué será esto y por ejemplo en la expedición esto hubo un motín entonces estaba pensando en poner a la persona ahí en el motín teniendo problemas sí después Colón tuvo que viajar de nuevo bueno cosas de cierto he estado investigando para poner en el cómic oye me gustan los diálogos que colocaste en globito ahí con las imágenes como el de mis reyes qué ambiente los que dibujan tan limpios tan ordenaditos aquí también que no nunca llegaron a la India no jamás a América después empezó a buscar qué hicieron acá pero cosas de cierto y ya esa es mi idea es genial y no sé si se hicieron cuenta la forma como ha ido estructurando la información también es muy buena de hecho además que bueno incluso es fácil digerir porque te resumen todo es que eso es ya porque la recopilación de antecedentes lo que yo voy haciendo es ir confrontando información y de eso voy sacando extractos que me van sirviendo de guía para lo que yo voy a plantear si necesito después reforzar vuelvo a los antecedentes y encuentro y voy trayendo información ¿alguien ha escuchado hablar de Antonio Pigafetta? de hecho tiene un monumento en en las condes tiene una plaza y comúnmente en los barcos venía obviamente el que comanda esto el capitán comandante como quieran colocarle vienen marineros y dentro vienen varias estructuras entonces comúnmente hay uno que es el más gordito de todos que es el que cocina porque no hay cocinero flaco que tiene que probar la comida pero los barcos comúnmente venía en aquella época un cronista una persona que va haciendo la relación de viaje en donde va generando una bitácora como lo está haciendo en este caso Jacqueline donde está haciendo la bitácora digital entonces la bitácora que se hacían antes que eran cuadernos escritos a tinta se va anotando el día y qué pasó ese día entonces cuando comúnmente los cronistas era gente con una imaginación pero muy fértil y y se aburrían o ya se dan cuenta oye llevamos dos semanas y lo único que tengo es que hay mar y cuando pasa un pajarito entonces Pigafeta cuando circundan el globo después de mucho tiempo de Colón pasan viene con Hernando de Magallanes y él contaba que en América habían animales que tenían cuatro patas en el lomo entonces cuando corrían con las cuatro patas y se cansaban daban la vuelta y seguían corriendo con las otras cuatro patas él vio gigantes de más de tres o cuatro metros vio cíclopes gente que tenía un solo ojo y todo eso él lo va contando entonces el que nosotros tengamos un realismo mágico también se lo debemos a estas personas que eran capaces de inventar historias y y los demás los que todavía se la creían entonces hay que tener mucho cuidado que los cronistas comúnmente colocaban de su cosecha como para alegrar el viaje y el más conocido obviamente es este señor Pigafeta pero que te hagan una plaza lo encuentro sensacional de hecho la plaza es muy lidianita está si alguna vez andan en Santiago en el está el metro los militares y se bajan y se bajan no por la escuela militar sino por el subieran dos cuadras y ahí está la placita es muy entretenida pero mentiroso de hecho hay una película del varón de Munchhausen que está hecha por Terry Gilliam y el varón de Munchhausen él cuenta su vida y él es un mentiroso constitucionario por ejemplo cuando una vez quería él viajar se sentó delante del cañón y cuando dispararon se sentó él sobre la bala del cañón y con eso avanzó muchos kilómetros nadie la creyó pero pero son ese tipo de cosas entonces lo que se escribe por ejemplo lo que escribía García Márquez y que después lo retoma Isabel Allende el realismo mágico que a los europeos les llama mucho la atención cómo pasan las cosas acá o si alguien leyó como agua para chocolate leyeron ese libro ¿no? de Laura Esquivel es hermoso mira la Montserrat dice que la gracia de este libro tiene una forma de narrar muy entretenido que cada capítulo comienza con una receta y esa receta yo la puedo aplicar la puedo hacer y cuando ella tenía pena en un momento tenía pena y sus lágrimas cayeron en la sopa entonces cuando sirve la sopa la gente toma esa esa pena y están todos llorando en la mesa en otro capítulo ella andaba un tantito con la líbido alto y transmite eso a través de la comida para cuando se da cuenta los comensales ya tenían la media fiesta y no te digan en qué terminó todo pero es interesante que cada capítulo uno de sus sentimientos va inserto dentro del plato entonces no dejemos de lado que tenemos una carga literaria muy linda y que también puede ir dentro de esto no necesariamente tenemos que ser extremadamente duros o graves para tratar un tema lo podemos tratar inclusive desde el desde el aspecto de la comedia de la joda la monza y la renata también lo leyó así que les recomiendo que que lean si alguien no sé si les pasa es una estupidez mía no lo puedo negar pero hay una empresa de transportes que siempre que les veo cuando pasa el camión que son transportes nazar pasa el camión yo lo quedo mirando y siempre me digo lo mismo que llega llega a ser un chiste repetido para él ese día Santiago nazar cuando se levantó no supo que lo iban a matar y es el inicio de crónica de una muerte anunciada me quedó tan grabado el inicio del libro y cada vez que veo ese camión me acuerdo del libro y me acuerdo de toda la historia y lo tragicómica no, no es tragicómica lo trágico que es la historia como está narrada y lo que es interesante es que fue una historia basada en un hecho verídico que le tocó a García Márquez cuando era trabajada periodista cubrirlo no sé si alguien leyó el libro estoy hablando chino ¿sí? ya la es interesante Santiago nazar llega ese día a su casa de amanecía de andar en una fiesta y y él se da cuenta que la puerta está cerrada entonces no puede entrar a su casa la mamá cerró la puerta y paralelamente el día anterior se había casado una niña en el pueblo y el día de la noche de bodas su marido descubre que su esposa no era virgen entonces viene el problema de ego y pregunta ¿quién fue? y ella todo el mundo quería Santiago nazar así que dio el nombre de él no va pensando que no iba a pasar nada y el otro sale con un cuchillo no miento toma a su su esposa le llega a la familia le dice se la devuelvo no es virgen y los hermanos tienen que tomar el tema de honor y comienzan a buscar a Santiago por todos lados para matarlo pero van avisando en todos lados que lo andan buscando para matarlo para que el otro lo esconda pero hay todo un sistema que lo comienza a fallar a fallar hasta que al final lo descubren y lo matan y los tipos en la cárcel sabiendo que eran asesinos pero todo el mundo los respetaba porque lavaron el honor de la familia entonces pero oye eso todavía se estila si se estila por mucho que estén en el siglo XXI hay cosas que todavía en muchos lados se estila y antiguamente eso era mucho más fuerte oye entre paréntesis una antecedente histórico que ocurrió acá en Chile ¿alguien escuchó hablar de la monja alférez? yo yo en un colegio público mi escuela era tan pobre que no tenía ni recreo en serio era una escuela realmente pobre pero teníamos buenos profesores y la monja alférez es la historia de una monja en España y su hermano se viene a las Américas y ella parte a buscarlo pero como no puede viajar de monja se corta su cabello y parte como espadachín y se enrola como alférez es decir un grado bajo de la oficialidad y comienza a rodearse de gente va a tomar va a todos los lados y se hace fama de buena espadachín y en un momento dado bebiendo y jaraneando se colocan a discutir con una persona y entran a duelo y ella mata al otro lo que no se da cuenta es que mató a ser humano ya y eso está documentado es no es no es teleserie venezolana no es culiabrón venezolana no eso está documentado y el punto es que a él lo están juzgando como hombre porque siempre ocultó su género y cuando llega la hora de llevarlo al cadalso lo lo tienen que que limpiar bañar y ahí se dan cuenta de que es mujer es muy buena historia y y una diría ¿a quién se le pudo ocurrir? a la humanidad al destino así que busquen hay montones es más mira este es un libro de la editorial renacimiento la editorial chilena mira si es un librito chiquitito cabe en la mano y con ilustraciones de Renzo Pequenino Lucas y son solamente a déjame buscar déjame buscar déjame buscar acá está y yo los cuento hermoso Irene Morales cantinera del tercero de línea son puras historias son canciones son versos son poemas en función de la guerra del pacífico entonces es interesante que alguien recolectó todo esto y ya hay unas historias maravillosas mira acá hay otra cantinera del segundo de línea en aquel tiempo no eran casi todos los que estaban en el regimiento no eran soldados de línea mucha gente por patriotismo se enroló para ir a la guerra y se iban con su mujer iban con su esposa ya o con la novia entonces ellas la gran mayoría de estas cantineras por eso viene el término preparaban la comida en el regimiento pero hay casos puntuales y están documentados donde la mujer fue más valiente que su pareja y ellas tomaron las armas y fueron condecoradas y fueron ascendidas es un recontra interesante acá hay una historia muy linda de mujeres extremadamente valientes entonces que me llama mucho la atención cuando salen estas chicas que loco profe sí entonces alguien alguna vez lo quiere leer acá está si hay alguien quiere que ver desde el punto de vista del feminismo acá está lleno de historias mira por favor los voy a leer mira el 9 de octubre de 1880 el batallón movilizado Curicó se embarca en Santiago con dirección a Valparaíso en Yayay subieron otros milicianos y entre ellos se escurre una mujer joven de cabellos rubios camarada del sargento León Lemus la mujer de origen inglés se llama Eloisa Pope y logra embarcarse con el batallón a bordo del Limarí con destino Arica las clases tenían el derecho de arrastrar consigo a sus camaradas el capitán Enrique Molina que autorizó la incorporación de Eloisa se enamora de la rubia y le declara su amor sin resultado En el batallón todos creen que Eloisa es el amante del capitán y el sargento Lemus solo sirve de tapadera Lemus resulta un cobarde que se finge enfermo para no combatir en la batalla de Chorrillos su camarada lo desprecia y parte al frente como cantinera después de la batalla Eloisa se convierte en enfermera y un oficial el sargento mayor San Fúrugo intenta seducirla brutalmente Eloisa está enamorada del capitán Molina pero rechaza sus requerimientos por encontrarse indigna de su amor en definitiva la rubia cantinera vuelve a Yaiyai e ingresa como novicia al buen pastor al poco tiempo muere el capitán Molina los capitanes Ramírez y Solís y el mayor Salamanca vestidos de parada acompañan los restos de las infortunadas y románticas cantaneras del batallón Curicó es interesante como bueno la historia en sí de esta gringa la vecindada y pero y acá viene una cosa que me molesta dice después de la batalla Eloisa se convierte en enfermera y un oficial el mayor San Fúrugo intenta seducirla brutalmente lo cual es un eufemismo para decir que la violó creo que lo están tratando de suavizar demasiado demasiado es interesante cada día ustedes descubren que soy más bicho raro que nunca que tengo cosas que no sé de dónde saco pero bien entonces historias para contar hay muchas me parece bien lo que tú estás planteando Amanda Jacqueline Amanda de partir desde la ignorancia como de alguien común al enfrentarse a este a este efeméride quien más yo creo que bien María yo tenía la idea de ponerlo de vista de un conquistador de los que vienen allá pero él tiene la idea de que están como casi salvando a los salvajes según Dios pero lo que se está mostrando todo el rato es como al revés porque lo están masacrando que le están como robando todo y pero él solo tiene la idea de que lo está ayudando sí casi él tiene que ser un Dios porque los ayuda perfecto ese es como mi punto de vista así como de lo que estaban pensando ellos versus lo que está pasando en realidad casi perfecto que me hiciste recordar un cómic de Milo Manara que se llama con argumento de Hugo Prat que se llama Verano Indio es que es interesante porque es porque algunos piensan que están haciendo y piensan que lo están haciendo bien ya entonces es recontra como del libro Lolita también que está desde el punto de vista del pedófilo pero en verdad es una relación súper tóxica con Lolita oye que temazo ese tienes toda la razón tienes toda la razón como tratan de justificar algo que es injustificable y como él está viendo es como súper perturbador sí ah que ese tipo de de lecturas a mí me 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 a ver vamos a colocar acá verano indio este cómic que yo te cuento que se llama verano indio que es primorosamente dibujado por Milo Manara tú cuando lees la historia que es lo que a mí me aconteció yo respeto mucho a Hugo Pratt y ya hay una carga sexual muy fuerte y la la madre de todas estas personas tiene la cara marcada a fuego con la letra L porque se se reveló en su época y y es la marca que se le hacía a las mujeres díscolas o brujas se le marcaba con la L de Lilith que es la primera esposa de Adán y la marcaban a fuego entonces eran desterradas del pueblo y tenían que irse mucha de la gente que en Salem la mataron a mujeres que la acusaron de brujas no era que fueran brujas ni nada por el estilo era que no aceptaban ser maltratadas entonces como estaban contra la corriente no había nada mejor que transformarla en eso y hay un montón de historias que van contando que son bastante escabrosas sobre incesto por ejemplo violación incesto asesinato y cuando termina yo te digo creo que se le pasó la mano a Hugo Pratt digo cuando termina la historia te comienza a decir que toda la historia está basada en los escritos de un de un de un sacerdote que antes era católico y y lo obligaron a pasarse a la otra fe entonces la envenganza llevó una cronología de lo que pasaba en la época entonces todo lo que nombra efectivamente ocurrió y los documentos están guardados en en determinadas bibliotecas en Estados Unidos es decir el que quiere los puede ir a leer están ahí el sacerdote se llama consentino es tan interesante entonces cuando uno a veces comienza a leer muchas veces la realidad es mucho más fuerte que la ficción la Francisca Mineray que es de concepción en concepción en concepción ocurrió el único hecho que hay en la colonia en este país cuando la iglesia se separa del gobierno el gobernador de la época le falta el respeto al obispo de concepción y el obispo de concepción hizo algo que nunca se ha vuelto a hacer en Chile y él apaga la vela siempre la iglesia tenía que estar prendida una vela que era la casa de Dios y él en plena misa la apaga y dice apagó una vela no el acto de apagar la vela significa que la iglesia no oficia eh bodas no registra nacimientos no hace bautizos no hay casorios no hay entierros no hay nada la iglesia en ese momento a partir de eso no toma ningún eh ninguna información ni tampoco hace misas y los vecinos impactados comienzan a presionar hasta que este tipo que le faltó el respeto tuvo que pedir perdón de rodillas delante de todos para que la iglesia volviera a prender la vela cuando está ubicado eh el concepción en penco de ahí viene que los de concepción le dicen penquistas no que son pencas sino que son penquistas vienen de penco en si 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 mira la lila si la realidad supera pero con creces oye que más ya tenemos claro entonces que vamos a tener con la María José la vista del conquistador y esa mirada tierna que que es la típica cuando cuando uno era chico y te da un cachuchazo y te decían esta cacheta me va a doler más a mí que a ti la verdad que a mí me dolía yo creo que a mí me dolía el cuadro uno trata de esquivar pero no las mamás antiguas tenían el dominio de la chancla hay imágenes de las hijas griegas donde se ve que está con una chancla la señora y uno dice han pasado tres cuatro mil años y han tenido el dominio en la mano siempre las tradiciones no no se van no para nada se perfeccionan pero no se van oye alguien más ya tenemos claro como varias ideas ya juegue 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 yo quiero enfocarme más en en las técnicas o prácticas las las civilizaciones para defenderse ante el ataque español ya y hacerlo como de la vista de un estudiante así como esos cómics que tenía el cereal Chocapic ya como que le estuvieran explicando cómo se defendía el pueblo del ataque español ya como un manual de 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 estrategia si como estrategia de guerra o de batalla te recomiendo que leas el arte de la guerra de Sun Tzu y ustedes saben lo que es eso verdad el libro que había relatado sobre los caminos que seguía para ganar cualquier batalla si no me equivoco no claro Sun Tzu hizo todo un estudio respecto a cómo funciona los ejércitos y cómo deben trabajarse los ejércitos y con el tiempo inclusive en la década de los ochentas Al Riz un gurú del marketing tomó este libro y lo transformó en la guerra del marketing y utilizando los mismos principios de Sun Tzu los llevó a la práctica de cómo deberían trabajar las empresas entonces se nombra por ejemplo una batalla y en esta batalla llevaban los dos ejércitos porque antiguamente se acuerdan que buscaban un terreno llano y ahí se agarraban a combo y los generales dirigían en una mesita donde tenían que ir cada uno y el combate llevaba tres días y estaba muy pero muy reñido y no había un ganador y uno de estos astutamente llama a treinta jinetes y les da la orden de no ir a combatir directo sino que den la vuelta y maten al otro general y los tipos hicieron eso no lucharon de frente fueron lo mataron se acabó el combate y ganaron entonces cuando usted vea que hay una empresa la empresa la competencia es muy muy buena en ningún caso manda un sicario pero mande a sus abogados con un buen contrato y se trae al gerente para acá ¿para qué va a pelear con la otra empresa? tráigase al gerente contrata a su enemigo cuando la empresa Canson de papeles francesa se va a España en España está la empresa Guarro Casas que también hace papeles y muy buenos entonces Canson se va a encontrar frente a un tipo que a otra empresa que vende igual y bien entonces optó por lo más sano antes antes de ir Canson a España compra la empresa Guarro Casas entonces se instalan y los españoles no le compra a los franceses le compra Guarro Casas y no saben que le están dando también el dinero al otro muy inteligente entonces te das cuenta es bueno saber cómo funcionan en este caso Alex va a hablar de las técnicas y tácticas de defensa del ataque español si analizan la historia de Lautaro la Eftaro él fue caballerizo para los españoles durante mucho tiempo de la de Pedro Valdíaz claro entonces aprendió cómo cómo es un caballo cómo se monta un caballo cuáles eran las técnicas de ataque y una vez que aprendió eso obviamente lo empleó contra los mismos españoles ya si el problema ¿por qué murió Lautaro? no no recuerdo si fue en esta batalla o no murió por algo que es peor todavía por mujeriego tenía una mujer se metió con otra y hubo un problema y cortaron el mal de raíz y lo mataron así que chicos la Francisca aprobado por Francisca sí me parece ¿quién le van a andar ofreciendo amor eterno? la embarró ¿viste? le haría sido celib no 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 se acuerdan bueno hay varias películas donde muestran por ejemplo a los sarracenos cuando en las cruzadas van los cristianos a conquistar cuando se llama Jerusalén la tierra sagrada y y estos tipos lo que hacían por ejemplo los eh musulmanes capturaban a o tenían por ejemplo cuando avanzaban y capturaban niños a estos niños los educaban solamente para combatir no les permitían que tuvieran parejas y los mandaban a combate y los adoctrinaban durante todo el tiempo que si morían en combate se iban inmediatamente al cielo entonces imagínate te encuentras con alguien que desde la más tierna infancia lo educaron para pelear y que no tiene miedo a la muerte es más quiere morir entonces terrible eran los mejores enemigos que voy a encontrar en la guerra civil española había un refrán que decía más peligroso que vasco confesado y era porque los sacerdotes cuando confesaban a los vascos le decían si tú te mueres ahora en combate te vas al cielo pero si antes matas a varios de los enemigos dios te está esperando los vascos partían pero como si nada no había forma de pararlos entonces es interesante entre esas son tácticas un tantito más brutales ya chicos hasta el momento si se han dado cuenta tenemos dos tres cuatro cinco seis siete mujeres que ya expusieron y por fin salió un varón a dar la cara pero siete a uno siete a uno ¿qué creen que le diga? ya Jorge dice que aún no tenemos claridad ¿quién más? yo justo iba a hablar oigan estaba investigando de cómo había sido la navegación de Cristóbal Colón esa travesía en las carabelas y la otra nave donde andaba él y y hacía una cosa así hacer un cómic sobre eso sobre su vida un casado con hijo pero sobre Cristóbal Conol porque yo sé que adentro tiene que haber habido mucho muchas muchas cosas raras entonces me gustaría verlo desde ese punto que ya muchas cosas trágicas ya es demasiado entonces verlo ya es interesante la edición de hecho de hecho si ustedes se acuerdan que hay una canción picaresca bastante maledicente que te decían los hermanos pinzones eran unos marineros y te dejaban la rima te decían no rima marineros con pinzones y Cristóbal Colón que era un viejo navegante entonces todo es con un doble sentido esa canción pero por lo visto si habían antecedentes de que suplían ciertas necesidades a contranatura ahora en serio vean las imágenes de los barquitos y piensen chicos que el viaje demoraba más de un mes durmiendo en el piso sin baño sin servicios higiénicos sin agua potable tienen que haber olido muy mal haberse alimentado peor acuérdense uno de los grandes males que tenían los marineros de esa época se llamaba el escorbuto y el escorbuto es el resultado de cuando no se comen verduras ni fruta y llega un punto que las encías se debilitan y se te caen los dientes entonces cuando te muestran imágenes de marineros de aquella época todos con los dientes no, no era así casi no tenían dientes caso contrario por ejemplo en Asia los marineros chinos los marineros japoneses si consumían pescado pero también consumían vegetales y ellos jamás tuvieron el problema de la dentadura pero los marineros de Europa tenían ese grave problema casi todos eran desdentados por la mala alimentación así que me imagino a Nicolás Larraín como Cristóbal Colón saliendo así con esa cara que salía como choreado de su habitación como ya ahora que pasó muerto de hambre imagínate cómo tienen que haber pasado de hambre o me imagino no sé a este tipo del metro diciendo chicos esto no prendió cuando llegan los españoles no, no prendió si no sé te digo si hubiera una máquina del tiempo llegar unos dos meses antes decirle oye van a llegar unos tipos desde allá y son feos hediondos y vienen con malas intenciones ya traigan a Wonder Woman y que haga todo un algo que haga invisible esto y que sigan de largo o cámbienle el sentido de la brújula para que se devuelvan ¿se acuerdan de esta serie de vikingos como ellos navegaban y tenían una aguja imantada para poder seguir que es lo que hace la brújula que es una aguja imantada pero también los vikingos tenían una piedra especial que al llegar a una luz proyectaba un as en determinada según la luz en función en función en función de eso era como tenían que guiarse porque uno dice oh navegaba por las estrellas y cuando está nublado ¿cómo navegas por las estrellas? cuando está lloviendo de noche busquen por ejemplo cartas de navegación polinésicas y se van a dar cuenta que las cartas son ramitas anudadas con conchitas entre medios para indicar dónde están las estrellas los polinésicos en esas canoas gigantes cuando avanzaban sabían guiarse por las estrellas ah sí aquí lo estoy viendo ya es lo que más me gusta no estamos coludidos con el Benjamín pero yo cada vez que digo algo el Benjamín lo busca al tiro para saber si me equivoqué o no o si lo estoy engañando pero también porque tengo curiosidad porque cómo es que hacen esas cosas que está diciendo si el día nublado y otro y quería ver eso claro y mira quizás no tiene nada que es con lo que estamos conversando pero tengo un dejo hay monumentos rupestres creados en distintas partes del mundo por ejemplo en Inglaterra hay un caballo gigante muy estilizado en la ladera de un cerro y tú lo ves está extremadamente estilizado muy bonito y entonces buscaban ¿por qué hicieron un caballo? ¿qué tiene que ver un caballo acá? en fin habían teorías y salió un tipo muy astuto y salía con su notebook y tenía un programa dentro del notebook entonces te decía mira y mostraba la ubicación de las estrellas en la noche en nuestra época según este computador colocaban ahí y te hacían coincidir las estrellas si coincidían con este caballo y andaban por ahí nomás entonces el tipo decía claro pero este caballo se generó hace tantos miles de años y si yo comienzo a retroceder según el programa comenzaba a retroceder los miles de años hacia atrás y lo colocaba en la fecha que se suponía que ya estaba este caballo y hacías con si las estrellas coincidían con los extremos y los puntos de inflexión del caballo porque la tierra no está fija las estrellas tampoco están fijas es más ustedes saben si en este momento por X motivo la tierra se detiene de golpe y por raso nosotros salimos despedidos a 140 kilómetros por segundo moriríamos todos porque la tierra gira muy rápido se sigue girando pero no lo sentimos así que si se detuviera claro se detiene nosotros por inercia seguiremos con el movimiento y la tierra además va girando pero va girando también en espiral y va rotando y la galaxia nuestra se va separando de las otras galaxias donde están entonces todo se ha ido moviendo durante cientos y miles de años entonces no estamos en el mismo sitio es interesante lo mismo habría que ver qué pasa con Stonehenge si coinciden según las épocas dónde está esto hay que hablar con los amigos de la astronomía de nuestra universidad cuando volvamos uy entre paréntesis Benjamín te toca ir a clases presenciales este semestre ¿no? ah no yo pensé que este semestre también iba a ser virtual hay unas conversaciones de que segundo año va a entrar algunos ramos van a entrar a presencial ah pero de segundo nivel solo tengo esta asignatura todas las demás son de cuarta nivel ah ya ah disculpa pero me gustó ese comentario Benjamín dijo me eché no que lo echaron yo asumo que no sabía nada de cómo hacer las cosas en ese momento virtualmente así que dejé que el tiempo pasara y pasó sí las acciones o no acciones tienen consecuencia en la vida siempre ya ok entonces la lila tiene un casado con hijos pero al cristón colón dentro de la navegación me parece súper bueno me gusta la lila cómo enfoca las cosas oye y vamos ganando las mujeres lejos ¿quién más? yo Valentina ¿te escuchas? sí siempre te escucho Valentina ¿cómo estás? muy bien oye les tengo que preguntar que yo de todos los que están acá presentes bueno excepto Benjamín que nos conocíamos de antes pero ¿conocí a Valentina? nos conocimos en Piscolque y es interesante andar con mascarilla aún así te reconozcan así que tengo cara de pato malo soy súper consciente Valentina ¿cuál es la la postura gráfica que vas a tomar para enfrentar este proyecto? ¿cuál sería el tema? todavía no tengo muy claro lo que voy a hacer pero quiero hablar sobre cuando Hernán Corté llegó a México así que ahí estoy como pensando lo que voy a hacer pero quiero hablar sobre ese tema sobre lo azteca y todo eso perfecto Hernán Cortés en México es impresionante esa esa campaña comúnmente te hablan de que andaban solitos la verdad que iban con varios casi todos los sometidos claro en resumidas cuentas es eso los aztecas los aztecas eran bastante déspotas entonces cuando vieron que se podían subir a otro carro el problema es que les dieron entre la sartén y el fuego yo creo que les fue mejor por lo menos ya no les sacrificaban los hijos les sacrificaron a toda la familia ¿cuál sería la idea de esto Valentina? contar solamente cómo fue la invasión o vas a colocar algún personaje principal pero hacer algo así como no sé como si yo fuera la como si yo hubiera estado ahí contar como la historia de lo que pasó ya y también contar como los aztecas pensaron que los españoles eran como los dioses que venían bajando o algo así claro es que Hernán Cortés además tenía como todas las características de la leyenda que hablaba de la llegada de Ketakowal entonces calzó pero justo así tuvo mucha suerte como la película de la llegada al dorado o algo así ¿cómo se llama esa película? el dorado sí también hay otra se me olvidó el nombre pero que está ambientada también desde el punto de vista de los indígenas ¿quién leyó La noche boca arriba de Julio Cortázar? yo con la yaquil tenemos tenemos varios libros en común ¿nadie más lo leyó? yo la ya linda también súper a ver ¿cómo te explicó? La noche boca arriba tiene que ver con cuando los aztecas salían a buscar gente para sacrificar entonces está narrada en primera persona y el protagonista juega un paralelo que va montado en una moto en ningún momento dice que es una moto está montada en un vehículo y llega a una intersección choca con otro vehículo y nombra calle y todo y cuando cae cambio de ambiente lo van persiguiendo por la selva entonces tiene que arrancar después lo están llevando lo están llevando pero el paralelo es que lo están llevando a las celdas para llevarlo a sacrificar obviamente en el libro no te dicen que para ayudarte a sacrificar para que no te arrancaras te quebraban los tobillos y obviamente tú vas haciendo el paralelo y donde él está acostado en una camilla están alrededor de él y tienen un cuchillo entonces no van a operar pero no no lo van a operar y él quiere volver a ese sueño quiere volver al sueño que él tenía pensando que era un hospital y no en un momento él soñó pensando futuro que algo pasaba la historia está muy bien narrada y es cortita se los recomiendo si pueden buscarlo La noche boca arriba Julio Cortázar otro gran latinoamericano que se quedó obviamente en Europa pero es latinoamericano y los argentinos dirían y argentino viste pero que escribía bien escribía muy bien después pueden saltar a cronopios historias de cronopios y famas también les va a ver viste la Monse también lo ha leído bien Monse ya pues Valentina entonces significa que vamos a tener que buscar esta información de de cómo se vestían de los distintos tipos de guerreros que tenían los aztecas y las almas que eran muy distintas por ejemplo habían unos de ellos que usaban unos garrotes con puntitas de obsidiana de obsidiana y la obsidiana te cortaba pero más fuerte que una que una yo alcanzaba en un video de demostración y y literalmente le reventaban la pata hasta el hueso sí de un golpe impresionante y mira y acá hay otra cosa que es muy interesante ustedes saben que los aborígenes de Centroamérica de Mesoamérica tenían el juego de la pelota porque sabían trabajar el caucho y hacían una pelota de caucho y el el estadio era todo una plano una pared y arriba había un aro no como de básquetbol sino una una argolla pero vertical y el juego consistía en tratar de hacer pasar la pelota a través del agujero ahora ¿cuál es lo interesante y lo que cambia desde la perspectiva histórica es que el equipo que ganaba era sacrificado y obviamente eso significa que tú tienes que creer mucho que te va a ir muy bien al otro lado como para querer ganar ¿cachai? jugamos ese juego ahora acá en Chile sería un cero a cero pero nadie trataría de ganar o imagínate metes un autogol ¡uh! ahí la familia te persigue por todos lados es interesante te das cuenta de cómo se plantea distinto la visión teológica de encontrar el bienestar a través de tu religión en el otro en el más allá lo pueden ver en la serie vikingos por ejemplo cuando ellos se juntaban en determinada fecha y los mismos guerreros se ofrecían para ser degollados para irse rápido ese día al Valhalla estar sano súper bien y te decían que ese día si querían te mataban y te ibas a salvar el jane los tipos cortaban el cuello y se morían felices yo quiero morir de viejito me queda poquito ya llevo harto camino avanzado ya súper por Valentina Cortés ya vamos a trabajar oye ya que estamos trabajando la idea es que tienen que comenzar a hacer llegar los avances voy a ver si a través de la plataforma classroom vamos haciendo una carpeta para que vayan subiendo el avance y así va quedando como una como una bitácora general entonces cada vez que ustedes trabajen como lo hizo Amanda hace rato vayan colocando su nombre en el documento si hacen bocetos a mano digitales como quieran vayan colocando siempre la fecha y el nombre para ir viendo el avance es más el profesor piña cuando conversamos el otro día le comenté el tema me dice quiero ver si realmente le sirvió el ramo de creatividad entonces si pueden ir teniendo seriado la forma en que han ido trabajando es decir en una bitácora en una croquera vayan haciendo el proceso como para que uno pueda ver el avance yo tengo por costumbre por ejemplo de ir trabajando también en croquera entonces voy generando diseños de cómo puedo ir haciendo lo que yo quiero entonces así avanzado el tiempo y hasta con brillo la madre obvio si hay que ir jugando que no puede ser como si nada entonces yo hago eso croquera anoto y voy viendo qué fecha para ir viendo la evolución o si de repente tengo una buena idea pero hay algo pero me hace click lo que ya hice cinco o seis bocetas anteriores y lo voy a buscar pero si estoy todo el rato pensando que mi cerebro se va a ir cocinando solo no pasa ya así que sugerencia yo la verdad no tengo por costumbre obligar a nada a nadie pero le sugiero como una forma de poder desarrollar mejor la parte gráfica ya en fin muchas gracias Valentina Cortés ya vamos a ver quién más oye realmente esto es una paliza señores una paliza vamos diez a uno profe le voy a sugerir que deje de grabar porque como usted siempre dice que ya tiene más de la mitad ya tiene casi toda clase como dice que después le pesa mucho el video de hecho sí pero no ojo y